En los últimos años han reclamado es el tránsito, por eso creo y pongo a consideración de mis padres una herramienta que puede ser muy importante justamente para combatir esta problemática que es la implementación y la utilización de medios electrónicos para de esa manera poder solucionar esta problemática. ¿Estos serán elementos de tipo fílmico por ejemplo? Sí, electrónico y tecnológico, puede ser una filmación, puede ser sensores, puede haber radares, la intención es justamente garantizar a aquellas personas hasta cuando quieran hacer el cruce peatonal como recién veíamos aquí que no se respete el cruce peatonal, que la gente al saber que está siendo controlada obviamente que se le va a avisar y se va a publicar en todo el lugar donde se va a realizar este tipo de controles se pueda solucionar esta problemática. De esta forma vamos a evitar que no se respeten la señal mecánica del semáforo, vamos a evitar que se estacionen en los carriles exclusivos, vamos a evitar que se estacionen en las paradas de colectivos, vamos a evitar que se estacionen en doble fila, en lugares prohibidos, lugares reservados para transportes escolares, para ambulancia, porque en definitiva cuando hablo de evitar es porque lo que se intenta es justamente concientizar a la gente, acá no se busca otro fin que no sea ese, queremos que sepan los paranaenses que a través de esta medida vamos a mejorar el tránsito y queremos que cumplan la normativa vigente, que hoy por hoy cualquier inspector tiene la posibilidad de justamente cuando deteste esta infracción de poder elaborar el acta correspondiente. Con esto nosotros lo que queremos en cierta manera es tener una herramienta más para los inspectores de tránsito para mejorar esta problemática que necesita que de una vez por todas nos adecuemos a los tiempos. Yo fui inspector de tránsito hace 20 años, la ciudad era diferente, había menos vehículos, hoy por hoy tenemos que actualizarnos y poner a disposición de la sociedad la mejor herramienta para que de una vez por todas mejore. Sí, sin lugar a dudas, tiene que tener su validación técnica por el INTI, el Instituto Nacional de Tecnológico Industrial, dado que tiene que cumplirse la normativa y obviamente que tenga todos los ciudadanos la posibilidad también de, en el caso de cometer una infracción, de hacer su descargo correspondiente como hoy lo hacen con la ordenanza 5421 en el juzgado de falta, tenga la posibilidad de hacer descargo, porque la intención de acá no es hacer infracciones, sino es concientizar.